Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pikmin, vamos a continuar. Estábamos en el día 7, si no recuerdo mal, y teníamos 9 piezas, o así, ¿no? De la nave, sí. Día 7, 9 piezas. Teníamos los 3 tipos de Pikmin ya, con lo cual podemos coger todas las cosas. Habíamos terminado esta zona en lugar del impacto, y nos queda ahora el Bosque de la Esperanza, así que vamos para allá. Bueno, y la de arriba, la del ombligo del bosque, pero vamos a ir primero a esta, que yo creo que puedo coger las 4, a ver si las puedo coger en este vídeo, y si no, pues 2 o 3, las que me dé tiempo a coger, ¿vale? Como ya sabéis que va por día, pues a lo mejor no me da tiempo a todo. Así que vamos a ir una a una, y a ver las que conseguimos. Bueno, vamos a dejarnos de la nave, lo primero. Ya hay malos, tío, en serio. Y hay un huevo. Vale, vamos a ubicarnos. Tenemos... Ahí hay una. Vamos a ir a por esa primero. O sea, es lo mejor. Y allí hay otra. Lo mejor es que me centre en una. Voy a coger 50 de estos. O mal, voy a coger... Voy a coger 70. No, vamos con 50. 50 rojos. Y a luchar con los bichos. Vamos a luchar con los bichos, pero voy a sacar... Bueno, sí, bueno, vamos allá directamente. ¿Venéis, no? Vale, perfecto. Vamos a por este. Lo más que nada es para que me moleste luego, ¿eh? Hala. ¿Ha muerto alguno por ahí? ¿Se están comiendo el puente? ¿En serio? Me cago en vuestra vida. O sea, por favor. Como si estuvieran comiendo el puente es que lo reviento, chaval. Vale. Perfecto. Ese se lo va a llevar, bueno. Es igual. Ahora ya sí. Vamos a sacar los azules y vamos hacia aquel lado del puente. Como os digo, vamos poco a poco. Vamos a ir uno a uno y ya está. Voy a sacar otros 50 de estos. Creo que no va a hacer falta tantos. Pero como tienen que mover un puente, pues... 50, venga. Más que nada, si también... ¿Veis este que está llevando eso? Pues no van a salir... Los pigmins se van a quedar por ahí. ¿Que se llevan eso? Ah, necesita dos más. Ya está. Vosotros también, venga. Y se lo vayan llevando y voy repoblando... Los azules, aunque casi mejor me vendrían los amarillos. ¿Y esto os lo lleváis? Venga. Perfecto, vale. Hay que abrir eso. Por eso esto me he traído a los azules. ¡No! Tenéis que coger esto. A ver. Tenéis que coger el puente. Eso es. Y se han quedado ya arriba, que bien. Vale, a lo mejor no va a ser tan sencillo como me pensaba. Ahora sí. Pues ahora sí consiguen mover el puente. Y cogemos una pieza. Perfecto. Lo voy a dejar aquí currando. Eh, mirad. Eran acubajos ahí. Nada, eso se asustan. Vale, vamos a ver más... Más piezas. Ahí tenemos otra pieza. Pero hay que cruzar el agua también. Para esa también hay que cruzar el agua. Lo que puedo hacer, mirad si... Si tengo que luchar. Aunque bueno, los pigmen azules también pueden luchar. Realmente... Ellos también pueden. Pero puedo guardar estos rojos. Tienes que mirar. Cuando tengo que ir para allá... Buf. La lian pardísima. A ver, a ver, a ver. Por aquí hay que cruzar. Y seguro que hay un malo. Pero para eso solo necesito azules. Así que... Vale, voy a sacar armas azules. El ruido de la puta nave. Vamos a guardarlos, venga. Todo es para adentro, chicos. Tocará reponerlos, eh. En algún momento. Estos han quedado aquí. Vale, perfecto. ¿Y han salido solos? Estos azules no. Se habrán quedado el otro. ¿Cómo llevan el puente? ¿Está terminado o no? Voy a echar un vistazo. A esta zona. Y así se... Si hay que luchar. Si me traigo más pigmin. ¿O no? ¿O qué? ¿Esto qué es? Ah, vale. Aquí se... Se alimentan. ¿Esto suben? ¿Subís? Vamos, venís conmigo. Está complicado, eh. La subida. Les cuesta un huevo. Vale. No, no, no. Venid, venid. Ostras. Les cuesta un huevo. Voy a lanzarlos. Sí, pero lánzalo bien. Para allá, para allá. Perfecto. Y aquí no veo. ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Me queda uno? Joder, la cámara es mala. O sea, lo demás está bien del juego. Pero la cámara... Lo peor de la historia. Lo peor de la historia. ¿Se vienen? Tú también. Tú también, pequeño. Vale, a ver cuánto necesito para esto. Hostia, soy uno grandote. Es el amortiguador. Este aparato contrarresta las sacudidas y balanceos que se producen normalmente durante el vuelo. Con esta pieza en su sitio, volar es coser y cantar casi siempre. Vale, a ver. Necesito 30. Vamos a dejar aquel. Pero lo voy a dejar en este sitio. Confiando en que no luchen, ¿no? Que no les mate el otro. Me tengo que traer a más pigments. Esos habrán acabado y entiendo que se podrán traer la otra pieza. Joder, no han acabado todavía. Me cago en ellos. A ver si terminan. Es que si no, no puedo pasar yo y no pueden traer ellos la pieza tampoco. Ese es el problema. Hombre, podría sacar más pigments también. Solo tenemos 50 fuera. Entonces podría ir a sacar más azules. Y que lo hicieran. Pero bueno. Que se traigan esta pieza. Que también es importante. He encontrado a mi Sagitario. Me lo regaló mi hijo. Me trae recuerdos de mi casa en el planeta Okotate. Lo que haría por estar ahí ahora mismo. O sea, tiene hijos el puto animar este. Ya veis que me han sobrado pigments. A ver, ¿tú te vienes o qué? Pues perfecto. Que se lleven eso. Mira, voy a hacer que se lleven también estas fichas. Y ya está. Vamos. A acabar. Bueno, vente, vente aquí, vente aquí, colega. No te quedes solito. Vale, perfecto. Perfectísimo. Que lleven la pieza. Y me los traigo y cogemos la otra. Y vamos mirando para la siguiente. Hombre, las dos que quedan no creo que me den tiempo, ¿vale? Esas sí que creo que no me dan tiempo. Todo es probarlo también. Pero bueno. ¿Por qué no? Vamos a probar. A lo mejor si me da tiempo. Es que aunque me quede una, ya me va a tocar venir otro día. Y entonces va a ser un poco rollo. Creo que me va a tocar venir dos días. Vamos a ir tranquilos, chicos. Como hay tiempo de sobra. Pues vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo despacito, con calma y sin perder muchos pigments. Que eso se trata también. Es que mirad los gordos allí. Qué asco me dan. Qué bichos tan feos. Es bueno. El sagitario para adentro. Sagitario, esto me lo dio mi hijo. Tengo que acordarme de comprarle el regalo que le prometí. He recuperado 10 de 30 piezas. Si pudiera recuperar dos más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Perfecto. Veníos conmigo. Nosotros también. Voy a sacar a estos dos. Vamos. Vale. Bueno, ese pobre va todavía allí. Son muchos pigments. Entonces me voy a llevar unos cuantos. Me sobra. Que luego no pueden pasar al sitio, ¿sabéis? Esa es la puta. Luego por aquí te cuesta subir. Así que... Venga, ir veniendo. Que os he hecho una manita. Venga. ¿Venís? ¿Todos conmigo? A ver por dónde iban la ficha. Esa es otra cosa. Esa es otra. A ver por dónde meten la pieza. Es que lo sabía, tío. Digo, ¿a qué pasan por delante del bicho? Que no lo despierten, ¿eh? Mierda. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Cargó en el puto bicho este. Me lo va a matar. Me lo va a matar. ¿Nos ha matado? Uf. Amortiguador. Este ingenio es aparato contra resta de las acuidas. Vale, este ahora lo hemos visto. Nos mata, tío. Venid, venid todos. Joder. ¿En serio, tío? Ostras, ostras, que bien, ¿eh? A ver. ¿Será cabrón? Pues si acabo con mis Pikmin. No puede ser. Se los ha cepillado a todos. Qué bien. Uf, pues vaya mierda. Vaya mierda, vaya mierda. O sea, tengo que tirar aquí rojos. Y que luchen. Tengo que echar ahí un montón de Pikmin rojos. Claro, realmente, esto me lo podría haber hecho si los azules. Entonces, yo creo que sí. Porque yo tiro los rojos. Vamos a tirar 50 rojos. Yo salgo a los rojos por allí encima. Y luchan y ya está. Yo paso luego por la otra parte y le doy la orden. Entonces podría haberlo hecho de otra manera. Bueno. Es lo que hay, ¿no? O sea, para la próxima sabemos. Vamos. Juntos ahí. Se va a cargar este. Se va a cargar con la pieza. Vamos, vamos, vamos. Son un millón. ¡Hala! ¿Qué vas ahí, eh, majos? Que se va a cargar el bicho este. Joder, yo creo que los azules podrían y no. Los rojos son los que tienen que luchar contra esos. Siempre. Te vas a cargar, Pedrín. ¡Hala! Vamos a por él. Es que mirad, ¿eh? Qué diferencia. Vale que son más también, pero... Pues que la han reventado. Que se venga el rojo este. Y estos también. Y me traigo unos cuantos azules y cogemos el bicho ese. Y así el recuperamos. Así tomamos... Algunos más. Vale, ¿me seguís? Lo voy a echar por aquí arriba también. Vale, perfecto. Yo creo que con esos... Me bastan. Pero voy a hacer lo mismo. Bueno, el amortiguador este que ha entrado ya. Estos contentos, ¿eh? Están to happy. Amortiguador este ingenioso aparato. Contrarresta las acuidas y balanceos típicos de cualquier vuelo espacial. He recuperado 11 de 30 piezas. Si pudiera recuperar una más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Pues a ello vamos. Lo que os decía, voy a coger este con los azules. Y así que salgan más pigments. Vamos, venid. Lleváoslo a casa. Hola. Perfecto. Ahí saldrán más pigments azules. Muy bien, muy bien. Pues ahora me voy también a los rojos. Bueno, van a ayudarle, ¿no, tío? No. Justo ha craseado, pues ahora retomamos, chicos. Bueno, sigo aquí donde lo habíamos dejado. Justo lo había guardado hace poco. Me llevo a estos rojos que no quiero que interfieran. No quiero que se junten. O sea, que vayan cada uno a su rollo. Vamos a mirar la siguiente pieza. La siguiente pieza la tenemos por allí. Yo creo que aquella es mejor, ¿no? Tenemos esa. Bueno, aquella también era muy fácil. O sea, había que entrar... Había que mover una bolsa. Una caja que había. Y ya está, pues también me parece bien, ¿eh? Me parece bastante factible. Está allí encima. Con lo cual... Me voy a llevar a pigments rojos para despejar el camino. Y unos cuantos azules. Y listo. Voy a coger todos los rojetes que están aquí. Y ahora separamos. En cuanto lleven eso... Separamos, separamos. Perfecto. Si me sobra tiempo... Lo que son los cadáveres, no vamos a llamarle así... Debería hacer que se lo llevaran los amarillos. Que tengo menos. Vamos a separar en grupos. Vamos, chicos. Hay que luchar. Así que ya sabéis. Vamos por acá. Perfecto, venga. Siguiente. A por estos. A por este también. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Espero que sí que me dé tiempo. Vamos, lucháis. Vamos a acabar con ellos. Es un montón. Ojalá es un poco de tontería. Bueno, tío. Me los va a destrozar. Madre mía. No hay más pigments. Al final no me han quedado muchos, ¿eh? Joder. Menudo destrozo me han hecho. No sé si me va a dar tiempo. ¿Vale? 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 O sea, necesito ver... Aquí ya no hay malos. Con lo cual... Vamos a ir corriendo. Ya si da tiempo a llevarlo. Yo creo que si ya queda tiempo. Lo que no me va a dar tiempo va a ser a coger todas estas cosas que me da bastante... Me jode bastante, la verdad. Me fastidia un montón. Además quería solo llevar los amarillos. Aunque bueno, los amarillos realmente solo son para... Para... ¿Cómo se dice? Para... Para tirar las bombas, ¿no? Entonces... Y para llegar a ciertos sitios que estén más altos. Entonces tampoco es tan... Tan perdida. Vale. Eso bien. No quiero tocarlos, ¿eh? Vamos por aquí. Si me da tiempo a ser muy justo. Eh... Qué putada. Ese rojo va a morir. Ah, tengo que tirarlos aquí, vale. ¿Vamos? Perfecto. Ahora el tipo, ¿cómo va? Que hay que coger aquella. Y a ver cuántos necesitamos. Me han ganado de separar ahí. Llegarme a estos, que son más. Ahí se va haciendo noche ya. Vale. A ver, chicos. No os caigáis, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Esto sí que no me lo esperaba. ¡Uf! Nada, nada, nada. Se pira. Se pira, se pira el sol. Vamos a recogerlos. Y otro día lo hacemos. A ver, allí me cava una pieza, ¿sí? Sí, mirad. Pero como tengo que luchar contra eso, madre mía. ¿Cuántos pingüines me quedan? ¿Por aquí alguno? No. Ni fichas ni nada, ¿eh, chavales? O sea, dejaos de mierdas. Dejaos de mierdas. Es una pena. Es una pena. Es una pena muy grande, ¿no? No poder... No poder llevarme las fichas, ni los bichos, ni nada. Porque, joder, ya habéis visto. Son muchísimos pingüines. Que no quede nadie, ¿eh? No quiero perder a nadie más. Que ya hemos matado muchísimos hoy. Bueno, tenemos ahí la cebolla. La cebolla azul. Con los que han salido, vamos a sacarlos. Y así los sumamos a las filas. Y por hoy, genial. Oye, dos piezas en un día. Es lo mejor. Mejor que una. Como tenemos a día por pieza también. Pues no pasa ni media. Ya está, dos conmigo, ¿verdad? Sí. Están todos aquí. 58 y 58. Pues sale, que pase el día y ya está. Dos piezas conseguidas. Día 7 que termina. Serían en total, yo haríamos 11 piezas. Y empezaríamos el día 8. Con lo cual, vamos con 3 días de ventaja. Sobre las piezas. Así que, perfecto, chicos. Ya os digo. Muy, muy contento con el día. Es una putada. ¿Habéis visto el pedazo de bichu que me ha salido? O sea, madre mía. A ver cómo llegamos hasta ahí. Con 100 rojos y matarle, a lo mejor. No se me ocurre más. O si no, con los amarillos tirar una bomba. Pero, uff. Es muy arriesgado. Es que, ¿habéis visto? Ha matado un montón de rojos también, ¿eh? O sea, no es tontería. No es tontería lo que ha hecho el cabrón. Hombre, ahora que he movido la caja. Puedo ir con todos rojos. Los tiro el de abajo. Voy yo solo. Y ya está. Y acabamos con el bicho ese. Pues, madre mía. Si hay bichos así ahora... Cuando hacemos un poco en el juego, habrá más. Bueno, 7 días desde el impacto. Los pigmins siempre iban su presa. A su cebolla. Observando más atentamente. He visto que iban píldoras comestibles a las cebollas del mismo color. Da como resultado... Vale. Estoy leyéndolo mal. He visto que llevar píldoras comestibles a las cebollas del mismo color da como resultado un mayor número de semillas pigmins. También he encontrado la forma de agrupar a los pigmins según su color. ¿Cómo usará para agarrar a uno durante un instante? O X para separarlos a todos. O sea, lo que sabíamos ya, ¿no? Si hagamos una semilla de 1, de 5 o de 10, pues si va su color, la maría con la maría, roja con roja y azul con azul, nos dan más pigmins que si lo lleva uno que nos dé su color. Aquí vemos la población. Ha bajado drásticamente la azul y la roja, pero bueno. Es el juego y es lo que hay. 11 piezas, faltan 19 días. No, al contrario, 11 piezas, faltan 19. Y llevamos 23... Y nos quedan 23 días. Pues genial, lo guardamos ya. Un día más, ¿eh? Más cerca de la salvación, de vivir de este planeta. Lo dejamos por aquí, chicos. En el próximo vídeo volveremos al Bosque de la Esperanza y cogeremos las dos que quedan. Si es que puedo y si no, pues de una en una. Y nada, a seguir recuperando piezas de la nave. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like, podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao.